de Venezuela, Juan Guaidó, que sigue enfocado en la fecha del 23 de febrero para entrar a Venezuela la millonaria ayuda humanitaria que han enviado varios países, en particular los Estados Unidos. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo arrinconado con más sanciones como las que impuso este viernes el Departamento del Tesoro a cinco chavistas que dirigen PDVSA, entre ellos a su actual presidente, Manuel Quevedo, nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos acompaña esta tarde en el estudio de Meganews y buenas tardes antes que nada, mi querido Alejandro, pero ¿a quiénes exactamente sancionó el Departamento del Tesoro y vendrán más sanciones todavía? Definitivamente, los nombres no los vamos a enumerar porque quizás no son conocidos, Manuel Quevedo es la figura más resaltante que es el presidente encargado actualmente de PDVSA, pero si vienen más sanciones porque la administración Trump ya ha sancionado a prácticamente todos, recuerda que él está reconociendo ahora a Juan Guaidó, incluso está dándole el control de los activos de Citgo, que es la filial de petróleos de Venezuela aquí en Estados Unidos. Y fíjate que el apoyo pues a Guaidó sigue siendo muy fuerte, como estábamos mencionando, más países han unido a este gran apoyo, incluso pues el presidente Donald Trump ya anunció que va a venir a reunirse con la comunidad el lunes. Es un apoyo importantísimo, ya lo ha hecho Mike Pence con la comunidad recientemente, pero que venga Trump a reunirse, a escucharlo y a días de lo que va a ocurrir el 23 de febrero, que es la entrada de la ayuda humanitaria, no sólo desde la frontera con Colombia en Cúcuta, sino desde Brasil y también desde las islas del Caribe, en particular Curaçao, yo creo que es importantísimo y se harán anuncios y hará algún anuncio, eso dicen, importante que no sabemos aún cuál será. Y fíjate que en estos días estábamos mostrando esas imágenes tan dramáticas de venezolanos que siguen huyendo de Venezuela a otros países, a Colombia más que todo, y la pregunta es por qué lo siguen haciendo cuando hay estos vientos de libertad, pero sabemos que por fuentes muy cercanas tuyas, no hay nada, absolutamente nada de comer en Venezuela. Incluso mi familia, mi familia que tiene posibilidades, muchos, algunos más, otros menos, pero no hay absolutamente nada enlatado, no hay arroz, no hay harina pan, no hay absolutamente nada, por eso la desesperación de las imágenes que vimos ayer, la gente sigue con la esperanza, pero la esperanza no te llena la barriga, entonces tienes que buscar alguna solución y la solución es seguir yéndose. Así es, el magnate inglés y fundador de Virgin, fíjate, Richard Branson, también está promoviendo un concierto en el que él espera poder recaudar 100 millones de dólares en 60 días. Es impresionante, es otro apoyo de este filántropo, vamos a decirlo de alguna manera, yo no estuve muy de acuerdo con eso, porque hacer un concierto un día antes, no sé, no sé cómo manejarlo, sin embargo, es importantísimo que haya importantes artistas que muevan la comunidad y que esa comunidad pueda permanecer allí. Claro, porque anunció el concierto para el 22 de febrero. Horas antes de que se dé esa entrega de la... En la frontera. En la frontera. Y Guaidó diciendo que va a haber miles y millones de personas resguardando a esa entrada de la ayuda humanitaria, medicinas y medicamentos. Fíjate que hablando de Juan Guaidó siempre lo vemos muy ecuánime, muy tranquilo a la hora de expresar su interlocución, pero esta vez creo que la última, ahí se puede ver cómo hay un poco de desesperación en sus palabras y de mucha pasión. Por esas mismas carencias, yo quiero que lo vean, porque estaba desesperado, desesperado por las carencias que está viviendo incluso la familia de Guaidó. Escuchemos. Porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, no es una caja, no es una empolla, es una madre en Anzuate que perdió a su carajito por deshidratación. Es un abuelo que no consigue medicamento. Es una mamá que hoy no tiene para dar almuerzo a su carajito. Y nosotros dijimos, ya basta. Palabras de indignación del presidente interino Juan Guaidó. Frustrado, por supuesto. Muchísimas gracias, Alejandro Marcano Santelli, por toda esta información. Gracias.